¿Le cobraron la entrevista o se la van a cobrar? No, no me la cobraron ni yo la pagué. ¿Ni alguien cercano a ustedes la pagó? Yo tengo amigos y demás, ¿verdad? Yo tengo amigos. A mí llegaron a entrevistarme y yo di la entrevista. Yo les digo a ustedes puntualmente, yo no pagué la entrevista. Yo, Kiko Vega, no pagó la entrevista. Pero miren, vamos concediendo sin aceptar. ¿Es un delito? ¿Es delito? No es. Entonces, aquí no es quién la pagó o quién no la pagó, creo, el asunto. Aquí es si esto es legal o no es legal. Yo digo, ¿saben qué? Pues sí es legal. Hay quien dice, no es legal. Bueno, ahí están las autoridades competentes que decidirán si es, no es legal. Si no es legal, caray, pues sí me preocupo y tendremos que afrontar las consecuencias. Pero yo sé perfectamente que estamos nosotros, en ese sentido, respetando la ley. ¿Presenta una denuncia especialmente por usted, por la presunta de candidatura adelantada por parte del PRI? ¿Me interesa? Bueno, ya lo comentábamos. Se presentó la denuncia. Bueno, ya la autoridad competente tendrá que dar respuesta y estaremos atentos a esa respuesta. Yo estoy seguro que no cometí ninguna infracción a ninguna ley. Bueno, ya tendremos la respuesta de la autoridad competente y la esperaremos y la acataremos a como venga. Porque vivimos un Estado de Derecho. No tengo más respuesta que la que ya di. Respeto absoluto. Y esto no nos debe sorprender. Ha sucedido y sucede. Y sucederá. O sea, ¿tú te cruzas de brazos ante esa situación? ¿Yo puedo hacer algo al respecto? ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? Es pregunta así. ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? No, no, no. Ahora sí, depende de tu formación, depende de lo que realmente creas, depende de la congruencia en que tú, a través de los actos, apuntales tus palabras y demás. Yo estoy convencido que el proyecto de la zona económica, fronteriza como finalmente se llamó, es bueno y muy convencido para nosotros y lo he defendido. Ahora, usted me dice, ¿cómo le hiciera yo, digamos, como gobernador, verdad? Pues miren, le hiciera como muchas otras veces le he hecho. El mayor de los esfuerzos, con el mayor de los respetos, sin a su vez también fallarle a los Oaxacalifornianos. Yo traigo una escuela, y yo no tengo un empacho en decirla, yo traigo la escuela de Don Héctor Terán. Yo de él aprendí de política, y yo he tratado a su vez también, pues lo digo, de conducirme bajo los principios que Don Héctor a su vez tuvo, y yo le aprendí. Y no tengo un empacho en decirle, muchachos, no tengo un empacho en decirle, porque todos nosotros aprendemos de alguien. Aprendemos de nuestra madre, de nuestro padre, aprendemos de nuestras familias, de nuestros hermanos, y en política, nosotros tenemos que aprender de alguien. Ahora, al que a un buen árbol se acerca, una buena sombra le cobija. ¿Quién sabe a los que se acerquen a los árboles torcidos? Ahí yo ya no sé. Ahí yo ya no sé. Yo como alcalde hice todo lo que tenía que hacer, apegado a la ley, y nunca falté. Después de ello, yo sigo siendo empresario, yo sigo siendo empresario, y es a lo que me he dedicado por mucho tiempo. Entonces, ¿hubo algo ilegal en el procedimiento que se hizo en el ayuntamiento? ¿Hasta fue público, con sobre, y hubo ahí interesados, hostiles y demás? No. Entonces, se hizo todo legal. No hay nada, no hay nada, obviamente, que nos pueda hacer. ¿Perdón? Para ti, para mí, para los demás, la moral se mide bajo muchos conceptos y muchos principios. Yo no creo en la refundación del partido. Si hay un partido que tiene doctrina y principios claros, en México es el PAN. Lo que yo creo es que el PAN, ¿sí? Se debe y se está reorientando que el PAN necesita, y se lo estamos dando, un gran baño de ética y de moral. Y a eso me he dedicado y a eso me voy a dedicar también. Yo creo que con esto ya contesté todo. Y gracias por el comentario del maquillo. Gracias por el maquillo. Adelante, compañero Manuel. Él nos inspiró a muchos. Yo provengo del sector empresarial. Y él nos inspira a muchos ahí en el 88. Gracias por el comentario. Las lagartijas yo no las hago aquí. Yo las hago en un cuarto más cerrado. ¿Sí? Que por lo general, pues está así, este... Hermético. Y algo calientito. ¿Sí? Se llama gimnasio. Se llama gimnasio. Allá se llama lagartijas. Muchos gobiernos nos hemos pasado la vida haciendo caravana con sombrero ajeno. Es decir, muchos gobiernos nos hemos pasado vanagloriándonos de logros que no nos pertenecen. Perdón. Esto no debe ser así. Obras como el Corredor Palajo, el Boulevard Costero o la moderna Garita, el Chaparral, son hechas con su dinero. El día que un gobernante haga un puente con la lana de su bolsa, entonces sí, háganle un monumento. Abra sus ojos. Todos los gobiernos existimos para usted. Gobierno del Estado de Baja California.